hola bienvenidos un vídeo más bueno les quiero mostrar que platicarles un poquito de este suplemento vitamínico y bueno pues este suplemento vitamínico voy a poner un poquito aquí las vitaminas que también si lo pueden observar ahí está bueno pues este suplemento bio también el suplemento vitamínico se los quiero compartir porque bueno pues lo mande pedir por internet ayuda a disminuir el estrés previene infecciones y aumenta las defensas en nuestras aves como pueden ver pues aquí tiene varias vitaminas y dentro de esas vitaminas pues tiene también un poco de antibióticos aquí viene explicado y bueno pues se los quiero compartir bueno esto es principalmente es una fuente suplementaria de vitaminas y bueno pues esto ayuda a la alimentación estimula el rendimiento y crecimiento de todas las especies animales en especial bueno pues para nuestras aves antes de yo pedirlo me asesoré y como les digo pues sería asesoría con un veterinario pedía asesoría también con alguna otra persona que se dedica profesionalmente a los de las aves me compartió que sí que sí lo puedo administrar en caso por ejemplo si el ave la veo un poco triste si la veo un poco como esponja dita porque en ocasiones se esponjaba no estos otro que se esponjaba pero me dijo fíjate perfectamente que bueno pues cuáles son los síntomas que las heces sean firmes que se alimente es decir que coma que tome agua le digo sí únicamente pues se me esponjaba y como que tiene un poquito de frío entonces pues me dice vamos a iniciar con este tratamiento que es vitamina le va a ayudar a que sus pues ahora sí que el sistema inmunológico pues lo suba normalmente también puede ser por estrés un poquito de deficiencia alimenticia lo mejor que no no come bien este les va a ayudar entonces pues se los comparto les dejo el vídeo si hay alguna duda aquí está la cajita de comentarios y bueno pues nada más para compartírselos yo lo adquirí en internet pero lo venden en veterinaria se lo pueden conseguir con su veterinario también hay que asesorarnos en caso de tener a la mano algún veterinario algún profesional pues también lo pueden llevar a cabo buscar en internet pero yo lo probé y si ahí se ayudó a el ave que se lo administré hasta que mejoró yo lo administré durante tres a cinco días y bueno pues si mejoró el ave siempre y cuando como les comento ustedes vean los síntomas que no son más que cuando está un poquito tristecito inflado o que su respiración es un poquito agitada puede ser también a lo mejor un poco de estrés a mejor las defensas están bajas o tiene un poquito de frío tal vez pero bueno pues éste le ayudó bastante al ave y bueno pues como les digo aquí está toda la fórmula que contiene el producto entonces pues esto nada más es para mostrárselos que bajo asesoría pues lo probé y si le ayuda el ave voy a cortar el vídeo para mostrarles el ave donde fue que el ave que la porque lo probé y ahorita está súper súper bien el ave entonces hay que asesorarnos hay que asesorarnos principalmente con veterinarios y con algún profesional en mi caso pues yo lo hice y si no pues aquí está también internet internet nos puede también apoyar un poco pero principalmente veterinarios asistir a consulta con veterinarios o algún profesional en aves entonces les dejo el vídeo lo corto para que vean el ave en el cual yo lo probé se lo suministré como les digo cinco días y mejoró es un polvito aquí está mismo es un polvito que se administra en el bebedero en el bebedero cambiando el agua diario diario cambia el agua y el ave mejoró bastante recuerden es solamente un suplemento vitamínico sale entonces no es no es otra cosa más que para apoyarles cuando estén un poquito en el caso que yo detecté que yo vi los síntomas que estaba triste el ave pues me recomendaron este entonces pues les dejo el vídeo corto para que veamos el ave ya cómo está bien y bueno pues seguimos y aquí está miren este es el ave que se embolaba así un poquito y ya está súper súper bien y bueno pues vean la diferencia les voy a dejar un poquito del vídeo de cómo estaba anteriormente y con este suplemento mejoró entonces pues nada más para compartírselos si ven algún síntoma así un poquito extraño en las aves que estén un poquito tristes que no coman el suplemento les ayuda es para pequeñas infecciones también entonces pues al ave a mi ave se los dejo como una experiencia más recuerden experiencia en mi aviario se los dejo y bueno pues gracias por suscribirse gracias por estar en el canal pues les quería compartir otra esta otra experiencia cuídense mucho cuiden a sus aves mascotas animalitos y les dejo el vídeo nos vemos hasta pronto y que estén muy bien